No recuerdo la última vez que te oí Entre sueños rotos, esperanza y fe perdí ¿A dónde iré si no al lugar donde creí en ti? ¿Será la Navidad o tú me estás llamando a mí? Clamaré que no esté lejos de tu presencia Que Dios me deje su lugar en tu mesa Dime que hay gracia para mí Clamaré al rey que descendió de los cielos Que me aceptes con todos mis defectos Dime que hay gracia para mí Para mí, si me oyes Solo quiero escuchar tu voz Que hay esperanza que aún no se terminó Sé que soy roto Yo soy el hijo pródigo Pero te ruego en mí ¿A su milagro, Dios? Clamaré que no esté lejos de tu presencia Que Dios me deje su lugar en tu mesa Dime que hay gracia para mí Clamaré al rey que descendió de los cielos Que me aceptes con todos mis defectos Dime que hay gracia para mí Oh, para mí Oh, para mí Oh, para mí ¿Quién más por mi subida, Dios? Solo un pobre y roto pecador A tus pies me rendiré Señor Clamaré que no esté lejos de tu presencia Que Dios me dejes un lugar en tu mesa Dime que hay gracia para mí Clamaré a rey que descendió de los cielos Que me aceptes con todos mis defectos Dime que hay gracia para mí Dime que hay gracia para mí Para mí Clamaré a rey que descendió de los cielos Que me aceptes con todos mis defectos Dime que...